bueno entonces aquí lo encontramos ya nuevamente en otro vídeo mire aquí anda deise recordando los viejos tiempos y la chelita chelita vaya a la cuma chelita mira chelita que miedo le tiene, no hacia abajo corta la mano, hacia abajo ahí, 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 eso, mira y está a ver Daisy, con todos los poderes, no que no antes de comenzar a trabajar yo era bien chelito yo, chelito, despertada, despertada Daisy pero como ahora estoy comiendo, ya estoy comiendo, para trabajar es desolado, no, mira, 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 ese es miel traigo, el chino es que hubo este, la mujer ha venido, mire, cuando nosotros íbamos a doblar, y a veces deja uno así, bandera 15 de septiembre decía él así es, ahí está una atrás pulsé y doblala para atrás, para allá, para allá de este lado, no, de este lado, métala y dele vuelta a la punta, no, dele vuelta en medio ahí se quebró, ahí, 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 vaya, que aguanten unos días más, para que seque, al lado de arriba, al lado de arriba, ahí está, ahí viene la Erika, ¿cuándo te pusiste la camisa? ah, ya, la mazorca acá en el suelo, en el primer, en medio de los 11, señale a donde le tiene que dar ayúdenme, ajá, ¿en medio? es que es que no le pega, sólo le pone la cuma fíjate, uy, esa más arriba tenía que dar un poco de la derecha es que no le pega, sólo le pone la cuma Va a quedar la mazorca muy abajo, ya estuvo, ya no se puede hacer nada. Que por ahora doble una primero y después la otra. Ahí está. Y que la mazorca no tiene que quedar muy bajita porque no va a llegar el ratón. Ahí está, mire, viene la chelita con todos los poderes. Mira donde está la mazorca, no le voy a doblar solo la puntita. Solo la flor, creo que voy a andar doblando. La mazorca. Es que como ahí está chiquita la milpa. Bueno, pero poco a poco voy a ir aprendiendo la chelita. Lo importante es que... Ahorita viene comenzando. No hombre, después nadie la va a parar. Nadie. Nadie la va a tener. Ya si nadie la va a parar. No, ya después nadie la va a tener solo las piedras si se cae. Sí. No, después Dios guarde. Vaya que andamos esta matata por la que se quiebra o la que está. Claro que sí, eso sí es pues. Mire, yo por la escuela voy a subir. Se escucha la matata, ¿cómo dices? Tome, un tema de la chila. Sí, la machata. ¿Sabes que llame quebró uno? Hombre, prevenido vale por diez. Por diez. Por diez. Por diez. Por diez me lo doy. Mira, aquí está un... Un buen tronco de mate frijol, ve. Miren. Te escribo... Loroquera. 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 Uy. Eso es así. Tienes, miren. Tienes, miren, aquí se la siente. Ay, yo sé que todo está más cerca echado, gracias a Dios. Sí. No, hombre, sí. Olvídese. Sí. El campana. Abajo, corte. Está buenísimo. Sí. Sí. El campana. Sí. Sí. ¿Dónde está más? Abajo, corte. Sí. ¿El qué? vaya miren como les decía hace un rato hemos agarrado esta luchada para toparla ahí donde está el corte lo doblado allá y después continuamos acá pero bueno la chelita y de ahí sí nos trajeron al desayuno y es por eso de que ellas están aquí nomás ahí un ratito y después se van ¿qué pasa? no hay que platicando ahí que hay un montón de gente nos va a dar la mano que está ahí queriendo comprar molinos y dice no hay quien dicen estos que tienen y no hay quien otro que tiene y dice solo molinos para la comunidad y yo creo que la Carmen dice dice Abrejido está ahí a cojar la gente de ahí cerca ¿solo los vecinos? ajá después ya nos va a llamar quebracho sino que los molinos los molinos como ya los quebrachos están acabando solo en la casa hay ahí sí tenemos nosotros mire esta sí, abajo no, no, no ahí donde tiene la mano ahí mire queda arriba ay yo le daba allá abajo quedaba topando ¿bandereado va quedando? no, está bueno ¿está bueno? sí la voy a contratar veo que sí ya puede y la la Erika está piscando viene ya es que tiene que ver en medio del gonse en medio del gonse ahí la va a cortar alcanzar a su mamá viene le dio en el gonse le dio en el gonse que ahí tiene que pegar en medio de lo que es el gonse yo lo pague vamos a ir a ver por aquí donde van aquellos chicos van brechando acá mire ahí van ellos tres y vamos a ir por acá donde les dije que tenemos el corte lo que vamos doblando aquí anduvimos tirando para la maleza el día de ayer vaya aquí está el corte mire de lo que ven se va doblando ahorita y hasta aquí vamos a llegar y después continuamos allá con el corte que llevamos hacia arriba mire y gracias a Dios está bonita la milta vamos a ir a ver nuevamente por acá vamos a ir por acá por estos rumbos mire 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 vamos a ir por la mediazción vamos a salirle por aquí por aquí aquí ando viendo si hay frijol pero no hay no, no hay no, no ha echado no ha echado todavía pero tal vez logra dar bien mire 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 molesta la verdad pero ahorita le vamos dando de un solo aquí para que ya no moleste mire 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 la chelita ya cansó ya la chelita por primera vez andaba ahí intentando doblar chelita que pasó ya ya terminó todo se ve allá mire mire como viene ahí mire mire y eso no cuesta si, no cuesta pero mire la rabadilla porque está pequeñita ajá pero pero sólo este pedazo ese turco me habían dado a mí el más pequeño no, todo está así que aquí no creció la misma porque estaba muy seco entonces por eso quedó pequeñita pero he hecho la mazorquita, la que se haga es la del primo, en la raíz tiene la mazorca y tiene ganas de llover, mire como se ve el cielo, la mar, otra vez, ahí está la mar, mire, y aquí bien se ve, cuando los hijos estaban chiquitos, como ustedes trabajaban bastante tiempo, eran saludables, es así, porque cuando hacíamos, me de manzana, lo que se llama de milta, y yo y ellos, y como una mujer así, como que era el aeropuerto, y un montón de maíz, porque decíamos que nos quedaba, y cuando íbamos a regar allá, me acuerdo yo que Ernesto y Luis, eso, me ayudaban a alzar la bomba, porque yo no me la podía alzar así yo sola, yo regaba allí para el monte, si usted regaba con la bomba, no la verdad es que si, como en el tiempo que yo estuve trabajando, y como siempre sembrábamos, este a usted le tocaba, a mí me tocaba porque el Luis y Ernesto no aguantaban la bomba, estaban chiquitos, como de unos 10 años, estaban bien chacatillos, entonces a mí me tocaba eso, yo lo que hacía que no la llenaba bien, y yo me acuerdo que ellos, ahí daban a ella subirla, como es volado, cuesta así, así subirla ya llena uno, y es que pesa, la verdad es que pesa la bomba, ya llena pesa, una vez le di lastima, allí a alguien, ahí me ayudó a quemar, le ayudó a regar, si, estaba pasando allí el compadre Ale, y donde me vio que andaba yo con la bomba regando, y él fue el que me dijo, déjame la comadre, yo le voy a ayudar, no, por qué, a nosotros no, si la verdad es que nos ha tocado bien duro, pero gracias a Dios para ir, para criar estos, los chimpayates, la chimpayata, ella estaba bien chiquita, me la llevaba para ahí, allá la ponía a gatear en el guatal, ahí la ponía, la dejaba ahí, soltaba, los chimpates que hicían, en la orilla, ella andaba fregando, sembrando andaba ella, pero cuando se caía, sembraba, ah, pues sí, que quería andar detrás, allí cerquita, bueno, así es que este es otro video con ustedes, y pues ahí vamos a continuar, gracias por ese apoyo, saluditos para todos, invitando a que sigan suscribiendo, somos de rancho, y pues aquí vamos a continuar, así es, bueno, entonces ellas pues se van a ir, después, después vamos a hacer, creo, algo otro video, ya solo nosotros, así es que bueno, vamos a dejar hasta acá, ajá, después vamos a grabar otro, hasta dónde vamos a llegar, pues gracias a Dios sí, porque como ahorita la verdad es que gracias a Dios, ha norteado, pero como la milpa está pequeña, no la ha botado, cuando bota entonces sí cuesta, pero ahorita no, ahorita está con todos los poderes, y nosotros que sí, bueno, y si es que gracias por estarnos viendo, apoyando, y saluditos para todos, nos vemos en el próximo, nos vemos, vamos, y si es que gracias por estar aquí,